Con usted, mirá, la conductora número uno, Daniela Cardone. ¡Epa! Bueno. Mirá, Daniela. Buenas noches, chuponazos gordos a todo el país. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viva la Fiesta. Comenzamos presentando a los invitados de hoy. ¿Qué invitados tenemos hoy, Dani? Te los dejo vos, sobre todo a las chicas que son divines. Vamos. Comenzamos con el equipo de las mujeres. En el universo rutilante de nuestra farándula, ella es una esplendorosa estrella que brilla con luz propia, haciéndole sombra a todas las demás. Con ustedes, Lorena Paola. ¡Hola! Lorena Paola, cómplice nuestra. ¡Hola! ¡Basta buena! Gracias, Lorena. La pantalla le queda, chica. Precisamente a esta luminaria sin igual, le supo emocionarnos con todo su abenico de persona. Y ella es... ¡Anamá Ferreira! ¡Anamá también cómplice! ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va? Y la participante número tres, Natalia Graciano. Y nuestra víctima no le dijo nada. ¡Hola! ¿Cómo va, mi amor? Adelante. En el equipo de los varones tendremos a tres deliciosos exponentes del humor. Son geniales, son desopilantes, son Yayos, José María y Freddy del show de Vieno Mar. ¡Ahí vienen los tres! ¡Bien! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¿Cómo va? ¿Bien? ¡Ah, los besos! ¡Cómo nos está! ¡V hasta el día! ¡V a encontrar! ¡V a encontrar! ¡V a encontrar! ¡V a encontrar! ¡Qué divino! Vamos después a comenzar con el concurso de baile, ¿no, Rodri? ¿Y qué llevan a ganar? A ver... Uy, te cuento que los participantes del equipo ganador se van a ir saltando de alegría, Porque se ganan una motocross de 200 centímetros cúbicos ¡Mirá una moto! ¡La vamos a reventar! La primera pareja es Freddy y Lorena ¡Caramba! Que nos van a deleitar con un tango En esta prenda, el premio te va a dejar helado Una super heladera con freezer ¡Qué lindo! Cualquiera va a ser Freddy Lo mío, tango es... ¿Tango? No, no podés José María y Natalia Graciano Bailaron todos La excitación de José María, miren ¡Mirá! ¡Franque! ¡Y Pila! ¡Ah, bueno! ¡Haz, pula! ¡Me vengo, vamos! ¡Mirá! 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 Muy bien, un aplauso muy grande Muy bien Muy bien, a ver si me dicen ¿Quién es la pareja ganadora, por favor, señor director? Ganaron las tres parejas ¡No! ¿Quién ganó hoy? ¿Quién? ¿Quién? José María ¿Pero bailaron bien? No, está loco ¿Por qué? José María ¿Qué? ¿Está loco? ¿Esta abuela? ¿En la callada? ¿Está mal? No, pero está, 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 está Tiene un tornillo sueldo Nos vamos entonces a jugar ahora el juego de la frutilla ¿Cómo? Consiste en que va a pasar un participante En este caso van a elegir a una representante del equipo Y va a venir, los tres chicos van a pasar Así que te vas a sentar acá, Nati Te vamos a vendar los ojos Y ellos te van a tener que dar de comer la mantilla en la boca Y vos vas a tener que adivinar con qué parte del cuerpo te la dan ¿Con qué parte del cuerpo le dan la frutilla? A ver, ¿cuáles son los premios, Rodri? Una videocámara Cam Gordon Handicam Con 800 metros de zoom A ver, a ver, a ver Uy, arranca izquierda o derecha Cogés la frutilla y... Vamos, ritmo A ver, ¿con qué parte vamos? Pero si me toca, ¿se da cuenta? ¿Con qué parte? Con la mano ¿Pero con cuál? Dirí que izquierda, ¿cuál? A otra De izquierda Muy bien 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 Pero que no me toques Ahora, ¿eh? Me la como No, andá comiéndotela No, debo acá No, no 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 Que no toques Si no se da cuenta Claro No No comer, dale No, no A ver No, no tocó Ahí, claro Bien Uy, qué parte ¿Me la puedo dar con el pie? Por el olor a la pata ¡Puede dar la pata! ¡Qué arco! No Vale Y ahora vamos Con José María A ver No Con la otra mano A ver ¿Puedo tocar con la mano o no? No, ahí sí No le di nada No, no, nada Súper tranquilita, nada Con la otra mano José, con esa no ¡No! ¡Para! ¿Con qué fue? Que no entendí La situación ¿Con qué me estaba dando? No sé No adiviné No adiviné No sé No, pero para No se puede sacar la venda ¿Con qué? Me la dio con la boca No 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 Tampoco es para tanto Sí, no Pero no es así ¿Viste? Seguimos con mucho más ¡Viva la fiesta! Y ahora viene la parte Un tema Hot del programa Y en el juego de los strippers Vamos a ver Cómo andan todos ustedes ¿Qué se van a ganar acá, Rodrigo? Los participantes del equipo ganador Se van a ir saltando de alegría Porque se ganan una motocross 250 centímetros cúbricos Pero bueno ¿En qué consiste ese juego? Primero les voy a presentar A mis strippers A Mara y a Rodrigo ¡Bravo! ¡Adelante! ¡Ay Dios! ¡Hola! Los bombonazos estos Van a tener que bailar Y ustedes A ver Cada participante Va a tener que imitarlos a ellos Adelante ¡Tiempo! Arrancan los strippers Yo no sé si han visto el programa Que estuvo en el aire Dariela Cardones Mirá Esto es lo que van a tener que hacer los muchachos después ¡Qué cúbricos! ¡Qué cúbricos! ¡Qué sos infreguinos! Así es lo que tienen que hacer ¿Quién va a representar al equipo de ustedes? A ver quién va a representar ¡Qué cúbricos! ¿Qué cúbricos! ¡Buenas y! ¡Musica! ¡No! ¡Lo rojo! ¡Lo rojo! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Se hace el sado masoquista! ¡Y sigue el tema! ¡Así era la prenda! ¡Bravo, chico! ¡Y la llave! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¿Entonces qué se ganaron? Porque hicieron perfecto. Se ganaron una super motocross. ¡Bárbaro! ¡Muy bien! Así nos vamos todos pasando, ¿no? Sacar de la pantalla somos la otra manito. ¡Que saquen de la pantalla, por favor! ¿Qué? Sí, pero... ¿La llave? No, a mí me la dio el pibe, la llave. No sé si la puse acá o... ¿No? ¿Cómo que? ¿Y la llave? No, igual la sacaron. ¿La puse acá de la pantalla? ¿La llave, por favor? ¿Pero son de utilería o... La llave, de verdad? Sí, que se va a la hostia. ¡Oh! En el último San la puse acá. A ver, pero buscate... ¿Qué tenías ahí? Para ver, para ver, era... San, 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 San... En el último San. Ustedes tienen que cerrar el programa. Tenemos que estar todo acá. Esa que se quede ahí y yo me quedo acá como para componer un plano como que estamos así. ¿De verdad? No, 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 no voy a hacer el programa, estaba acá. Sí. No. No voy a hacer el programa. No, no voy a hacer el programa, en serio te lo digo. Vamos, dale. Bueno. ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima semana. Un besito. ¡Chau! Nos vamos todos bailando. ¡Uh! ¡Bailando! ¡Bailás y grato! ¡Bailás y grato! Está la chica acá atrás, ¿cómo se van a poner un cierre de programa con una chica atrás? Chicos, por favor, ¿de qué cabeza cabe? Salgo cerrajero, yo me quedo esperando, no tengo ningún problema, ningún apuro, ya está. ¿Alguien me puede dar un celular? Le pido por favor a la producción, un celular. ¿Alguien sabe Telefónica, el servicio de esa información? 110. ¿Te puedo dar un número nada más? ¿Me voy a sacar esto, por favor? No, 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 voy a ser Montserrajero, pero antes de ser Montserrajero, pero estoy el número de Marcelo Tinelli, porque esto es una joda para Marcelo Tinelli, explicarle eso es una joda para Marcelo Tinelli. ¡Mirá, ve que se abre eso, tonta! ¡15 minutos con esposas! ¡Encima el trono! No faltabas de nada Que estas eran malas Es un zarpado Bueno, de vos no me extrañas Mandale un saludo por favor a Marcelo a esa cámara A mí no se quiere que me agarre Mandale un saludo a Marcelo a esa cámara Marcelo, basta, por favor Te pido, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta cámara? Bueno, nada Un beso enorme Un aplauso para Nancy